Soy María García de Fleury. El Rosario de Hombres ha sido una iniciativa que comenzó en Polonia e Irlanda y que ha ido creciendo cada vez más. Por ser octubre el mes en que la Iglesia Católica celebra el mes del Rosario, este sábado 8 de octubre se realizará por primera vez a nivel mundial en los cinco continentes este Rosario solo de hombres, con la idea de que en algún lugar del mundo se esté rezando durante las 24 horas del día el Santo Rosario. A los organizadores a nivel mundial le han confirmado su participación, católicos de Venezuela, Colombia, Paraguay, Chile, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, México, El Salvador y Canadá, solamente en América, porque en Asia van a estar presentes el Líbano, Malasia e India, mientras que por Oceanía habrá varones en Australia. En Europa rezarán católicos de Italia, República Checa, Irlanda, Polonia, los Países Bajos, Croacia, España, Luxemburgo, Francia y en representación de África estarán presentes los católicos de Zambia. Si aún no tienes un grupo organizado, organízalo en un lugar público, como algún estacionamiento, plaza, calle, de manera de dar testimonio público de tu fe en la Madre de Dios, sabiendo que el Rosario, como decía el Padre Pío, Sor Faustina, y lo han demostrado también muchos santos y la historia, el Rosario es el arma más poderosa contra el mal. Tan grande fue la victoria de las tropas navales cristianas después de rezar el Rosario, que siendo un grupo pequeño lograron vencer en el sitio de Lepanto al inmenso ejército del Imperio Otomano, que el Papa dijo que ese día 7 de octubre sería declarado como el día de la Virgen del Rosario. El 8 de octubre serán los hombres en los campos y en las ciudades que saldrán juntos a rezar el Rosario, dando una muestra de hombría, valor, liderazgo, coraje para alejar el mal que pretende invadir nuestras sociedades, y de rodillas le implorarán a la Madre de Dios su ayuda en esta batalla que estamos librando entre el bien y el mal, tal como ella ha ayudado en otros momentos históricos. Las mujeres podrán rezar el Rosario en sus hogares, pero serán los hombres quienes den el frente en forma pública, tal como lo hizo San José. El Rosario, en su sencillez y profundidad, está destinado a acercarnos cada vez más a Dios y a las verdades que son importantes en la vida. Se medita en la vida de Jesucristo y su mensaje, y siempre tiene una novedad aplicable a la vida de cada persona. Cada Ave María pone al que reza en comunión vital con Jesús a través del corazón de su madre. Decía Juan Pablo II que el Rosario, comprendido en su pleno significado, conduce al corazón mismo de la vida cristiana, y ofrece una oportunidad ordinaria y fecunda, espiritual y pedagógica para la contemplación personal, la formación del pueblo de Dios y la nueva evangelización. Amigos, organicemos grupos de hombres de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Los hombres enfermos también pueden unirse en esta gran cruzada del Rosario en los lugares públicos, demostrando su valor y amor a Dios nuestro Señor a través de su madre, la Virgen María, porque todos sabemos que con Dios siempre ganamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.